...pues el público no quiere irse hasta por la mañana... ...a nosotros nos da igual, estamos aquí encantados... ...con una vista que tenemos espectacular, una perspectiva... ...y ahora sí, aquí está ese renacer de la burla... ...cerrando la fase de semifinal... ...es de lo más oscuro, emerge lo imposible... ...y se presagia que algo va a pasar... ...se olvida la miseria, se abraza la locura... ...que derrama coplas sobre la ciudad... ...renace de la tierra, el grito de lo absurdo... ...la suerte se camufla de ansiedad... ...la rabia contenida, enciende las gargantas... ...desde este prisma todo puede cambiar... ...muy cerca del mar... ...se enciende la sal... ...como un deseo... ...como un deseo... ...que alegre sabor llega... ...tala más que el hombre... ...y te contará la verdad... ...burla burla, burla... ...es mi niña, burlón a mi cara... ...burla, burla, burla... ...es mi niña, burlón a mi cara... ...de ganitas Carnaval... ...que ganitas que tenía... ...que ganitas de verdad... de que llegará este día, para poderte contar mi vida de la herida. Soy del límite del mar, el amor de la poesía, soy un golfo popular, soy lo que me da la vida. Así cuando el alma confuso, al fuego lento del corazón, va presa la flor de febrero. La calle, la risa, suerte, yo me necesito al canto de tu navarra. Pasame la noche de fiesta lanzando muñales, me burla, me burla, me debería pasarme. Burla, 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 es mi niña burlona, mi cara. Burla, 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 es mi niña burlona. Me da igual lo que me digan, la lengua de mi timona, yo le canto en la guisina, o si yo no soy persona. No le doy cuenta a nadie, porque no hago ni manera, ya va solo el pino de, que esto fue una bonita sea. ¡Venida y carnaval! 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 ¡Venido y carnaval! ¡Venida y carnaval! El público piropeando a estos burlones que vienen bajo la dirección de Elías Casanova con letra de Miguel Ángel Márquez de Antílopez. Que está precisamente, lo hemos visto en la realización del teatro, viendo a su comparsa en esta última actuación de la noche. ¡Bien, bien, bien! Buenas noches. El siguiente paso doble se lo queremos dedicar al Comedero Social de Isla Cristina, manos solidarias por la labor tan grande que hicieron en esta pandemia y la siguen haciendo, ¿no?, que es tan importante a día de hoy. Así que nada, va para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Con mi niña de la mano, preciosa mi niña, su mano, vamos siempre al comedor a preguntar. Con mi niña de la mano, avanza en la cola, mi niña, y detrás de ese señor, no toca ya. La felicidad completa, en dos potitos, más dulce que la galleta, a sus ojitos, un yogur de Macedonia. Y un besito, papi, el pan que nos han trao, que es blandito, verás mami que contenta, aquí hay pa' una semana. Venga, dar un abrazo a ese hombre y plantar un beso en la cara. Lujo, que no hay cinco vendedores, pero sobran las lucianas. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es cierto, no solo con el comedor social, sino cuando hay una campaña de recogida de alimentos, del Banco de Alimentos, de Cáritas, una caravana solidaria. Aquí estamos los isleños, cada uno lo que podamos y ahí va ese agradecimiento a todos, a todos los ciudadanos. ¡Gracias por ver el video! 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 Si no quiere quitarte el sombrero pues nos quitamos las mascarillas no nos la podemos quitar, todavía aquí nosotros en la cabina no Esto se está acabando señoras y señores, son las 2 de la madrugada y finaliza con el papurrí, este renacer de la burla. Queda todavía noche, entrevistas y fallos del jurado. Muchos de ustedes no saben en verdad lo que es el carnaval, solo es la estética práctica, una pose folclórica de su ciudad. Pero el que vive esta fiesta la grita y la siente una vida que un año no es nada, porque es alma de protesta con uñas y dientes detrás de un astuto cantar. La guerra santa de la garganta, la cruel mirada de la pluma afilada, el juicio noble de un paso doble, verdad de grise, de popurrice, la voz de crítica, de la satírica, cambiar el mundo en tan solo un segundo. La fuerza motora y vital de un pueblo detrás de un estribillo, aunque muchos de ustedes solo vean papelillo. La burla te da la vida, la burla te da el tabú, y por medio de la risa, la burla te da la salud. Que si es para con el débil, solo sirve pa' marginar, pero reírse de uno mismo es el remedio para sanar. Es un canto salvaje, una jalilla muy fina, un canto a la libertad que resurge desde la ruina, del cerebro hasta la boca, en la tipa a la coquilla, o te levanta del sitio, o te pone de rodilla. Siénteme, ya llega que soy, siénteme, mira por donde voy, siénteme, la pena se acabó, siénteme, mira, me quiere, me soy yo, soy yo. Que fácil es, enamorarse en mi pueblo, que fácil es, a la pena no perdía, que fácil es, que cualquier cara bonita, que fácil es, la currante decidía, lo mismo la del kiosco, que una cajera del día, hasta de una camarera, o la de la gestoría, alguna veterinaria, profesora policía, la niña de Mercadona, la de la peluquería, hasta la del mercadillo, la que vende la coquina, que fácil es, enamorarse en mi la cristina, que fácil es, enamorarse en mi la cristina, guasa, guasa, tinte, tinte, cuando el don no cobe la linte, guasa, guasa, tinte, tinte, cuando el don no cobe la linte, guasa, guasa, tinte, y si ninguna me hace caso, y mi corazón se enamora, probaré con una dulcisa, que es mucho más conservadora, probaré con una dulcisa, que es una mujer, mucho más conservadora, ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! ¡Vamos! Allí estuvo el bufón, las noches de tormento, poniéndole ilusión a tu confinamiento. Allí estuvo el bufón, viciando con tu pera, amor y vocación, su don es su condena. Somos viento, somos nada y cualquier vida es sagrada, que la muerte no te diga cuánta vida es demasiada. Somos viento, somos nada y cualquier vida es sagrada, cuánta vida es demasiada. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Leí de interés, cuánta vida es demasiada. El político de pueblo, de alcohol, chabacano y de pose perfecta. El político de pueblo, el ilustre fulano y el triunfo de cargo en la sien. El político de pueblo, actor motivado, sube a la palestra. Y hace del ayuntamiento con la de cemento su obra perfecta. Confronta, con su gestión de planera, en popular es manera. Confronta, en el pueblo en los huesos, repitiendo frases que hoy en el Congreso. Porque el político de pueblo, por buscarle algo bueno y singular. Es menos mamón, que el político de capital. Aunque en esa ambiciosa carrera, siempre se puede mejorar. Y mejorar, y adorable, el político de pueblo. A seguir la pelea, a luchar por la pedrea, que la vida puede darte otra oportunidad. A vivir, maldita sea, y a ver qué trae la marea. Y que vuelva la sonrisa de tu carnaval. Que florezca la paz y el amor, y se puse en tu voz, el lado de tu cultura. Los detalles de tu pasacalle, los vieñosas que son tus carrosas. Las coprillas del carnavalero, sin faltarte ya cada cedrero. A seguir la pelea, a luchar por la medrea, que la vida puede darte otra oportunidad. A vivir, maldita sea, y a ver qué trae la marea. Y que vuelva la sonrisa de tu carnaval. A seguir la pelea, a luchar por la pedrea, que la vida puede darte otra oportunidad. Que es igual para todos la balanza. Y que traguen los bucillos de la pedazza. Y que vuelva la sonrisa de tu carnaval. 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 Gracias. Gracias.